... El Partido Popular presentará una moción en el próximo Pleno... ...para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas... ...en los centros educativos de Alcalá La Real... ...que hoy ha querido avanzar. Y parece mentira que en el tiempo en el que estamos... ...en el pleno año 2015... ...todavía haya centros escolares donde no estén adaptados... ...a las personas con discapacidad... ...personas que tengan que desplazarse en silla de ruedas... ...o personas que tengan la movilidad reducida... ...bien de forma permanente o bien de forma temporal... ...y esto es algo que nos puede pasar a todos... ...un accidente, algún tipo de desgracia... ...que durante un tiempo necesitemos... ...el uso de elementos que hacen accesibles estos edificios... ...me estoy refiriendo a rampas, ascensores... ...plataformas salva escaleras... ...como hay en algunos edificios de Alcalá... ...pero que en centros, como puede ser el Alonso Alcalá... ...el Colegio Público de Alonso Alcalá... ...las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia... ...la Escuela Oficial de Idiomas... ...o el Instituto Antonio de Mendoza en el que yo trabajo... ...ahí no encontramos ningún tipo de elemento... ...que ayuda a salvar las diferentes plantas... ...en las que se ubican la aula y otras instalaciones educativas". Marino Aguilera adelanta también las propuestas... ...que el PP propondrá en el Pleno... ...en materia de ordenanzas fiscales. "...solicitamos en el Impuesto de Bienes y Muebles... ...una reducción en la bonificación del IBI... ...a las familias numerosas... ...en tres tramos, en viviendas... ...que no superen los 72.000 euros de valor catastral... ...proponemos bonificaciones de hasta el 40%. ...también solicitamos que una medida... ...que adoptó el año pasado el Ayuntamiento... ...y una bonificación del 95% a las parcelas... ...existentes en el Polígono Llano Mazuelos... ...una bonificación que tendría que ser aprobada por Pleno... ...si tiene un carácter social... ...el uso que se le está dando esa parcela... ...fundamentalmente la creación de empleo... ...nosotros hemos pedido que esa bonificación... ...que tan solo se da para el Llano Mazuelos... ...que se amplíe el resto de polígono". Respecto al aparcamiento subterráneo... ...se solicitará una bonificación del 100%... ...para vehículos con tarjeta de minus válido... ...con límite horario. En cuanto a los vehículos de tracción mecánica... ...proponemos, y volvemos a proponer... ...porque esto es algo que llevamos desde hace ya varios años... ...una rebaja generalizada del 10% a todos los vehículos... ...hay que tener en cuenta que somos uno de los municipios de Andalucía... ...con este impuesto, el impuesto de vehículos de tracción mecánica... ...o el sello del coche como popularmente se le conoce... ...más alto de nuestra región. También proponemos algo que ya llevamos en programa electoral... ...que era la bonificación para la adquisición... ...de vehículos comerciales e industriales... ...furgonetas, camiones, autobuses... ...cualquier vehículo que esté destinado a un uso profesional... ...para la compra de ese vehículo... ...haya una bonificación en primer año del 100%,... ...el segundo año del 50% y el tercer año del 25%. Para las familias numerosas también proponemos un 30%... ...de reducción en el sello del coche en función de renta. En cuanto a la tasa por licencia ambiental y apertura de establecimientos... ...el PP propone ampliar la bonificación existente... ...en el casco histórico al resto del municipio... ...y respecto al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras... ...pide bonificación del 95% para personas con discapacidad... ...que quieran mejorar su vivienda... ...y también bonificación del 95% para reformas y obras... ...en casas del casco histórico. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!